Es temprano, a la mañana, y vos estás por soltar a la pileta. Y ahí está ella con las instrucciones para este juego, con el proyecto para que sepas qué pasos tenés que dar antes de arrancarlo. Nunca quedarán claro si es una amistad o ella te acompaña para persuadirte o para ordenarte, con su amable disciplina. Ella es una jefa de modelos hermosos, te notiza, te da un energésico para que soportes volver al mundo. ¿Qué hace en tu desayuno? Como una mamá te sugiere que te abrigues, o te repites severa que erasas pasas, no quiere que llegues tarde, por eso te dice la hora, la hora, la hora, la hora. Y vos la amás por acompañarte, o la odiás por estafarte, no sé. Pero siempre está en tu desayuno antes de empezar a seguir el mapa de tus obligaciones, ella manda. Porque ya ha salido a la calle y sabe lo que pasa, ella sabe. Un tren en lleno horario, Panamericana, con tránsito cargado.